¿Qué es la gente de la vega? Aún reconociendo que lo importante son los conceptos, tanto da que nos llamemos montañeses o que nos llamemos cántabros, yo por precisión, por especificidad, prefiero que seamos todos cántabros. Montañeses es un término bastante ambiguo y el término cántabro es muy anterior al término montañés y además data de hace más de dos mil años cuando aparecen los primeros documentos escritos que hacen referencia a los cántabros. Cántabros por muchísimos motivos. Esos cinco mil kilómetros cuadrados que son el uno por ciento del territorio español no son la montaña, no se llama la montaña, se llama Cantabria y es así desde hace más de dos mil años. En donde a la tierra la llamamos Cantabria, en aquella parte del mundo que está comprendida entre Ontón, entre Unquera, entre los valles de Campó y la bahía de Santander. Y para que todo eso haya sido posible ha tenido que haber una especie de tipología de personajes que han dedicado su vida, han consagrado sus esfuerzos a poner el alma en aquellas cosas que hacían, a ser gentes entre sus gentes. Gracias a ellos sabemos cómo se cantaban los sacramentos en las tierras altas, en las tierras purriegas, sabemos cómo se despedía a los indianos en las tierras de Campó, sabemos cómo cantaba al mar el poeta comillano, comillense Jesús Cancio. Todo eso podemos ir repitiéndolo porque esos antepasados, en ocasiones somos más afortunados, coetáneos nuestros, pusieron el alma en las cosas, pusieron el alma en sus cosas y aprendieron a ser no famosos, que es algo que está siempre condicionado por la fama, por los medios, por el atractivo mediático, por las revistas, etcétera, etcétera, sino populares. Aquello que decía Rafael Alberti, a quien tuve la oportunidad de conocer en los últimos meses de su vida en el puerto de Santa María, que no quiero ser famoso, he dicho que popular. Y de populares hablamos, de gentes que sabían cómo se cerraba un trato en el mercado nacional de ganados, la cuadrona para todos los trolaenses, cómo se cruzaban las manos los tratantes, nuestros ganaderos, cómo hablaba la tía José Fuca, cómo se hacía una trova en Canales, en Udías, en La Ayuela, o cómo se oficiaba la ceremonia del matacío en las tierras purriegas, en las tierras de poblaciones. De los tres cuya memoria hoy respetamos y homenajeamos, tuve relación con Antonio Bartolomé, tuve relación con Pedro Madrid, más con su obra en el caso de este segundo. Y de todos me quedé con lo que he mencionado, pero también con aquello que decía Gerardo Diego, no escribiré ya más un verso en el que no haya puesto todo el alma. Eso fue lo que hicieron con maestría singular, Antonio Bartolomé, Pedro Madrid y más el de La Ayuela. Y debo confesar que de los antes mencionados, Pedro y Antonio aprendí bastante, leí sus obras, y de los tres aprendí una cosa, que es mi mensaje y que es mi reflexión. Aprendí también una cosa que escuché en los viejos gorigoris que se cantaban en los rituales de los matacíos. El maestro de ceremonia decía, lo decía con un latinajo muy vulgarizado, pero que no necesita traducción alguna, porque se entiende por todos, decía uno de ellos, Se refería al cerdo, al gorrino, al chón, que es lo que decimos los cántabros, gentes de montañas, de vegas y de marinas, porque ya no se movía y estaba muerto. Y un segundo le punzaba, le punzaba con algo cortante, con algo agudo, y decía Y eso es lo que yo os pido a todos vosotros, gentes de vegas, de marinas, de montañas, que seamos por encima de todo, por encima de muchísimas cosas cántabros y que aprendamos a ejercitarnos en ese cantabrismo en buenas obras, como son las obras de Antonio Bartolomé, de Pedro Madrid y de Masio el de La Ayuela. Para todos ellos un recuerdo cariñoso y un gesto agradecido de alguien que aprendió algo de todos ellos en un día como el de hoy, tan señero, tan significativo, tan singular, en el que sobre todo intentamos rescatar las cosas del olvido y convertirlas en memoria. Gracias. 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 Gracias.